Hola amigos de mi canal, hola amigos de Youtube. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo cortito, nada más enseñaros, pues bueno, ya tenemos estos dos, otros dos pichoncitos, ya los tenemos separados por las rejas. Ya están, la madre ha puesto ya cuatro huevos, ya los tenemos separados por las rejillas para que el padre y la madre les den a través de las rejillas de comer. Bien, todavía hasta mañana no le voy a poner, ahora mismo está con los huevos de plástico, mañana si no pone ya más huevos, hasta ahora ha puesto cuatro huevos más, no le pondremos los huevos suyos. Y nada, era nada más para que vierais estos dos pichoncitos, que el padre no me ha dado tiempo y el padre para coger la manía si os fijáis. Y ahí le arrancan un poco las plumas por abajo, pero bueno, le volverán a crecer. Son muy buenos padres, la verdad, muy buenos criando, pero el padre tiene una manía, el padre, que no es la madre para hacer nido, es el padre. En quitar las plumas, no lo entiendo, pero bueno, porque si fuera la hembra vale que le quite las plumas para hacer nido, pero que va, a ella no le falta el pelo, además que es que lo veo yo. Además, a través de la rejilla y todo, intenta como pueda quitarle una pluma, se la quita. Es un vicio el caco y el tío. La parte buena que tiene es esa, que luego es un buen padre criando, y la verdad que por ahí es muy contento. Pero que manía ha pillado, con quitarle las plumas a las crías. Y bueno, y poco más que contaros. Poco más que contaros. Vamos a ver al otro pichoncito. Vamos a ver si podemos ver. Este fue ya el primero que sacaron. A ver si, ahí lo tenéis. Este fue el primer pichoncito, que ya... Eh, ya tiene dos mececitos, ya... Este fue de los primeros que salieron. Está precioso, la verdad. Muy buena pluma. A ver si puedo. Ahí, para que lo veáis. Está precioso. Mirá que bonito, eh. Y una pluma preciosa, vamos. Muy buen ejemplar, la verdad. A ver si pudiera, para que lo viera ir bien. Ahí está. Ahí lo veis, mirá que pluma tiene. Que cabecita, es precioso. Muy buen ejemplar, la verdad. Muy buen ejemplar. Estoy muy contento. Y bueno, aquí vemos los dos pichoncitos de los que hablábamos. Ya a punto de destetarse. Ya van picoteando ellos solos. El papi y la mami. Y bueno, aquí tenemos la otra parejita. Que nada, esta gente... Ahora está haciendo otra vez el nido. Puso cuatro huevos. Y los cuatro huevos, ninguno pisado. Así que, vamos a ver si hay suerte en la segunda apuesta. Porque vamos. Este año, este año está habiendo mucho problema con huevos claros. Por lo que escucho yo de los compañeros. Y a mí me está pasando también. Vamos a ver la segunda apuesta cómo va. Una buena pareja también, pero vamos a ver si sacamos algo. Y la pareja de mosaico me pasó lo mismo. Bueno, lo mismo no. Puso cuatro huevos. Solo uno estaba pisado. Y... Y bueno, y... Y abortado. Al final el pichón murió dentro del huevo. No sé el motivo, pero bueno. Bueno, por ahora va la cosita un poquito regular. Pero bueno. Seguiremos intentándolo y a ver si va la cosa mejor. A mover la segunda apuesta, cómo sale. Lo tengo separado el macho con la rejilla. Porque ahora mismo ya no está muy encelada. Y él está súper encelado. Que esta mañana se ha balanzado sobre la hembra. No sé si se le puede ver el ojillo mejor. Esto que no enfoca ahí. ¿Eh? La he dado al lado del ojo. Un picotazo que la tenía que estar curando. Estaba sangrando. Es por el otro ojo. Ahora se me ha cambiado de lado. Y nada. Ya parece que está bien ella. Y nada. Le hemos puesto el nido. Y cuando ella haga el nido. Entonces ya le echaremos el macho. Que ya esté ya en celo bien. Porque no me fío ya de este macho. Está muy encelado. Sin que lo vamos a dejar separado por unos días. Por la rejilla. Mientras que ella. Ella se va entrando en celo otra vez. Y poquito más que contar. Aquí tenemos. Al machito de reserva. Un gran macho también. Y lo que por ahora este año. No me da. No para que vayamos a tener suerte. Es con el moña alemana. El moña alemana. Este año. Por ahora. No está encelado ni nada. Lo tenemos aquí. A ver si se encela un poquito. Porque ya sabéis. Quería hacer el experimento. A ver si. Sacaba. Moñas mosaicos. Rojo. Pero. Por ahora este machito. No sé. Lo mismo. No está bien. No está fuerte. Ahí lo tenemos. Le hemos echado su vita. Sus vitaminas en el agua. Y. Y nada. Y su pienso. Y vamos a ver. Si consiguiéramos. Sacar algo de él. Vamos a ver si lo conseguimos. No. No está. No está el fuerte. No está. No está el fuerte. La verdad. Pero bueno. Si no puede ser este año. Será el año que viene. Y poquito más que contaros. Aquí tenemos. A la otra pareda de mosaico. Ahí está la hembra. Terminando hacer su nido. Que para mañana. Ya. Le echaremos el macho. Que está aquí al lado. Lo tengo todavía separado. Con la rejilla. Yo siempre espero. Que ella termine hacer nido. Ya cuando ella termina hacer nido. Ya le echamos el macho. Porque la primera apuesta. Lo mismo. Cuatro huevos. Y ni uno pisado. Increíble. El caso es que yo veo de pisar a los machos a la hembra. Pero luego no. No fecunda por lo que sea. No lo sé. Pero bueno. Vamos a ver. Esta segunda apuesta. Si hay más suerte. Y bueno. Poco más que contaros. Ya haremos otro vídeo. A ver. Si va la cosa mejorcita. Pero bueno. Yo no tengo bullas. Poquito a poco. Y. Lo que salga. Salió. Pero bueno. Lo poquito que va saliendo. Mirá. Mirá que es pájaro más. Mirá que es cabecita. Que es pluma. Muy buenos pájaros. Mirá que es pajarito. Estos son los pichoncitos. Tienen 30 días hoy. 30 días. Mirá que bonitos están. Están preciosos. Pues nada. Aquí os dejo. Con esta imagen de estos dos pichoncitos. Espero que tengáis buena cría también compañeros. Y aquí estamos para lo que necesitéis. Recordad de darle a like. Si os ha gustado el vídeo. Suscribirse. Si no estáis suscritos. Y así ayudáis un poquito. Alcana a crecer un poquito. Os lo agradecería. La verdad. Pues muchísimas gracias. Hasta otra compañeros.